El aplicamiento de los territorios para la extorsión y el narcomenudeo, la mutación y el reacomodo de las estructuras criminales, la participación de expolicías depurados y la cacería de mareros que está en marcha con el plan trinacional de combate a las pandillas son algunos de los factores que han disparado los hechos violentos en el país y esto a juicio de expertos en seguridad pública, según diario La Prensa. Honduras registró en las últimas semanas un inusitado y preocupante aumento de asesinatos colectivos y crímenes contra trabajadores del transporte. Hasta la fecha ya se registran más de 3.372 homicidios a nivel nacional. Bueno, ¿quién lo dijo? Esto lo dicen expertos en seguridad que ha entrevistado diario La Prensa. Y seguimos informando, lluvias torrenciales continuarán en el país. El clima lluvioso que ha imperado en los últimos días en Honduras continuará por todo el resto de esta semana. Esto han informado autoridades de meteorología de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Oceanográficos de Copeco. Bueno, y culminan trabajo del túnel en el sector del Trapiche y que será habilitado este fin de semana. Una obra más en la capital. Los trabajos en el túnel que conectará la zona del Trapiche con el Boulevard Suyapa en dirección al centro de la capital ya están finalizados. La obra, según personal de la empresa ejecutora, será habilitada esta semana ya que lo único que falta es la instalación de iluminación en el área y se esté en proceso de colocación de las cinco lámparas, pero eso se termina en un día y se estima que para el día de mañana ya sea habilitado. Bueno, vale la pena aclarar que aquí era cuando estaba en construcción el túnel. Ya estaremos desde luego con tomas reales desde ese lugar. Pero mucha atención, esto da pena un informe a plaza a maestros en ciencias naturales. Los resultados del proceso de evaluación docente que hizo la Secretaría de Educación reflejan que los maestros hondureños tienen deficiencias en el área de ciencias naturales, pese que esta es una de las cuatro materias básicas que deben ser enseñadas en las aulas de clase. El documento refleja que tiene un promedio de 58%. Mucha atención, citarán a funcionarios de las alcaldías que están siendo investigadas en Lloro. Fiscales contra la corrupción y elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal continúan con el decomiso de documentos en los diferentes departamentos de las municipalidades del Progreso Lloro en busca de irregularidades en la documentación y esto tras las denuncias. Y se está hablando de que citarán a los funcionarios de las alcaldías investigadas. Bueno, y esto no sé si se irá a cumplir, pero usuarios del transporte estarían asegurados desde hoy. Los transportistas confirmaron que ya cuentan con un seguro de accidentes y daños a usuarios y terceros y esto como lo establece la nueva ley del transporte terrestre. Nelson Fernández Toro, presidente de la Federación de Transporte de Servicios Especiales de Honduras, manifestó que la póliza adquirida abarca 25 mil unidades a nivel nacional, de las cuales 10 mil corresponderían a la zona norte. Este número incluye buses, rapiditos, taxis y vehículos pesados. Y una buena noticia, operan a 35 niños con malformaciones óseas. Unas 35 cirugías de ortopedia para niños con malformaciones de nacimiento se están realizando en el Materno e Infantil de Honduras en el Hospital Escuela Universitario y esto mediante una brigada de médicos de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!